Estados Unidos ha dado a Venezuela, a Guaidó, a Carlos Vecchio, lo que se considera el mayor desembolso en la historia del país para tumbar un gobierno. Se acaba de confirmar, Estados Unidos acaba de firmar un acuerdo de ayuda para derrocar a Maduro por el orden de 98 millones de dólares, 98. Lo acaba de hacer Carlos Vecchio, que es el encargado de negocios, vamos a decirlo así, el embajador, pues, de Guaidó en los Estados Unidos, si cabe la expresión. Bien, y les voy a decir lo siguiente, este desembolso viene a sumar, atentos con la cifra, un total de 468 millones, perdón, 568 millones, porque anteriormente Estados Unidos ha otorgado al gobierno de Guaidó 470 millones. ¿Qué ha dado a cambio de Guaidó? Guaidó ha dado a cambio dos cosas. Uno, la promesa desde el mes de enero de tumbar a Maduro, porque tenía el apoyo de los militares y del pueblo venezolano, cosa que ha incumplido. Y dos, la entrega de los activos venezolanos, CISGO, PDVSA, cuentas en dólares, oro, más de 1200 millones en Reino Unido, Monómeros, empresa petrolera venezolana en Colombia, y a Lunasa, empresa petrolera venezolana en Costa Rica, entre otras cosas. Pero vamos a escuchar lo que dijo Carlos Vecchio en torno a este asunto. Adelante con el audio. ¿Cuál es el objetivo, en todo caso, de la cifra de esta reunión? Bueno, muchas gracias, Sergio. Adelante de un poder público. En los Estados Unidos, con los congresistas de un poder público en los Estados Unidos. Como lo es el Congreso. Yo más bien, como venezolanos, debemos sentirnos orgullosos de recibir, no solo el apoyo de la administración Trump, del poder ejecutivo, sino también del poder legislativo, y que los miembros del Congreso terminen apoyando la causa de Venezuela. Así que lo que estamos recibiendo es un apoyo concreto, que demuestra la importancia de la crisis de Venezuela, y cómo este esfuerzo también manda un mensaje, un mensaje para buscar el cambio político en Venezuela. Ahora, fíjense muy bien en la pregunta del periodista venezolano radicado en Miami, Sergio Novelli, un periodista afín al grupo de Juan Guaidó. Atención con la pregunta y la respuesta que da Carlos Vecchio. Miren su reacción de molestia y de desagrado. Adelante con el audio. No le gustó la pregunta del periodista, porque Novelli, lo que le estaba preguntando es una duda que cualquier periodista se hace. Señor Vecchio, ¿por qué usted se reunió con Nancy Pelosi, que actualmente lleva una investigación que puede desembocar en impeachment del presidente Donald Trump? Nancy Pelosi no está de acuerdo con invadir a Venezuela. Nancy Pelosi es demócrata. Nancy Pelosi es la jefa del Senado estadounidense que tiene mucho poder. Y Sergio Novelli le dice, ¿por qué te reuniste con Nancy y está recibiendo apoyo de Donald Trump? No es contradictorio. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Y Carlos Vecchio se ha despachado con gusto. Para nosotros histórico, porque es un acuerdo que estamos firmando de cooperación internacional entre los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y el gobierno interino de Juan Guaidó. Este convenio nos va a permitir a nosotros fortalecer nuestras capacidades como gobierno interino, nos va a permitir fortalecer la sociedad civil venezolana para luchar por los derechos humanos. Y esto decía Mark Green. Mark Green es el administrador, el director de la USAID, o como dice Carlos Vecchio, USAID. Y él fue quien firmó con Vecchio este convenio. Este convenio de desembolsos parciales para derrocar a Maduro. Esta USAID normalmente es la encargada de planificar todo lo relacionado en América Latina y en el mundo con golpe de Estado, con intrigas, con zafarse de gobierno o de personas contrarias a los intereses estadounidenses. Y lo cumbre de esto era que para enterarse de estos desembolsos normalmente se hacía a través de cables desclasificados. Ahora se hace de manera pública. Ya no es un secreto que los Estados Unidos está directamente fraguando el golpe de Estado en Venezuela y además dando apoyo financiero a la gesta de Juan Guaidó. Pero esto del señor Green que le dio el apoyo a todo el equipo de Guaidó, de Carlos Vecchio, de Julio Borges esto si uno lo mira detenidamente dentro de la oposición ha causado malestar porque la oposición dice que el señor Vecchio, que el señor Guaidó no tienen como respaldar esos recursos que se le ha dado que han sido para su propio peculio que Maduro está más fuerte que nunca allí en Miraflores y que no parece haber alternativas para sacarlo. Y muchos periodistas y adversarios dentro de la oposición, repito están cuestionando todo esto fíjense, vamos a escuchar algunos audios para que usted entonces saque sus distintas conclusiones sobre todo lo que tiene que ver con esta cuestión de del apoyo. Lo que necesitamos es que en Venezuela no solamente derroquemos esta narco dictadura sino que derroquemos también la corrupción. sino que derroquemos también la corrupción. Fíjese, la corrupción ¿a quién va este dardo? No va al gobierno que ya es bastante corrupto pero este dardo va a Guaidó y a su grupo con todo el pergamino ya de corrupción que tiene a su alcance vamos a ver qué dicen otros periodistas y adversarios de Guaidó dentro de la oposición. Si quieren llegado al gobierno como tal y que han manejado una cantidad de recursos menores ¿no? ¿qué podemos esperar cuando ellos lleguen al gobierno oficialmente y que manejen una cantidad de recursos mayores? Exacto. Y es verdad lo que está diciendo Esteban o sea aquí hay países que han aportado dinero eso sí pueden decir cómo lo han venido manejando Exactamente. Me gustaría saber cuál es el trabajo de David Smolansky en la OEA. Lo supuesto es que imagínense un proceso de transición en el que empiezan a llegar inversiones extranjeras en que empiece a fluir de una manera masiva la cantidad de recursos y que se mantenga la opacidad con la que se ha venido manejando el gobierno interino. Había factores que no estaban de acuerdo con que Juan asumiera el interinato por eso esa imagen cuando Juan seguramente el 23 de enero que vemos que la cara de algunos diputados sorprendidos porque eso no estaba en el guión y el mismo Capriles después fue muy honesto y dijo que la verdad es que ellos no tenían contemplado que Juan Guaidó asumiera el interinato eso lo empujamos a entre otros estos humildes servidores María Corina y en los debates que tuvimos con Julio con el mismo Leopoldo después que se asume este liderazgo de Juan Guaidó la verdad es que nosotros hemos sido excluidos excluyeron a María Corina a mí no no participamos en la toma de la gente ahora fíjense algo que es claro para que ustedes entiendan aquí la política venezolana quienes están en el exterior Ledesma María Corina todo su séquito de periodistas de analistas y de personas afines a ello están reclamando a Guaidó participación y que hace Guaidó los dejó atrás los dejó a un lado porque Guaidó obedece al brazo Guaidó es el brazo de Leopoldo López y Leopoldo López es el hombre que maneja la finanza conjuntamente con los Estados Unidos y los Estados Unidos decidió que Leopoldo López y su grupo fueran los encargados de derrocar a Maduro y que todo el resto como un carrusel de la oposición debía plegarse Ledesma María Corina y los otros partidos minoritarios en Venezuela no tienen nada que objetar porque Guaidó y Leopoldo López son los líderes impuestos por los Estados Unidos ahora que se lo hayan robado que lo hayan malversado que lo hayan mal administrado ya es otra cosa que Estados Unidos tendrá que pedir cuentas o no y pedir efectividad o no pero lo que si es claro y es transparente acá en Venezuela es que los partidos opositores están muy molestos y por eso han dejado prácticamente a Guaidó y su grupo solo y además otro grupo se ha ido con el gobierno a tratar de buscar otras alternativas vamos a escuchar también este otro audio para donde él dice que o se va a elección o hay un golpe de Estado y yo me pregunto el 30 de abril que había un diálogo en la Carlota en la autopista todo esto es interesante porque de alguna manera la gente entiende que que lo que le han dicho durante todo este tiempo se ha convertido en en un cúmulo de mentiras porque usted puede engañar a mucha gente durante mucho tiempo pero no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo y desde por lo menos desde esta etapa de la mentira que empezó el 5 de enero del 2019 ha sido quizá la más fructífera en mentiras y también fíjense que Estados Unidos dijo a través de la USAID que estos este monto de 98 millones de dólares va a ser desembolsado en varios tramos y también lo confirmó Carlos Vecchio todo este grupo siento mucho decirlo de la oposición está peleándose es por ese dinero aquí no se están peleando por Venezuela por los pobres por la ayuda humanitaria y por lo que estamos viviendo nosotros los venezolanos propiamente allí hay un grupo que está en el poder detentando y sacando y esquilmando los recursos venezolanos y hay otro grupo que dice ser diferente que nos han vendido la mediática mundial que vienen a arreglar esto y lo que vienen es con la intención mayoritaria de seguir robando de seguir fortaleciendo sus posiciones económicas y de seguir congregando a sus aliados dentro de la torta de repartición que se llama Venezuela amigos míos chavistas y opositores no te caigas a cova no te caigas a mentir amigos míos que estás en el exterior que no eres de Venezuela no creas en Maduro y su grupo tampoco creas por el amor de Dios en la oposición y verdaderamente el gran drama de Venezuela es este un gobierno que no sirve y una oposición que menos sirve ahora yo te voy a dejar que piensa Estados Unidos sobre todo esto que está sucediendo en Venezuela y Estados Unidos dice que está muy frustrado está frustrado Estados Unidos porque no han tumbado a Maduro porque se han hecho todos los esfuerzos y no se puede ver todavía una resolución del conflicto y además plantea el señor Elliot Abrams que Estados Unidos está en capacidad de seguir apretándole la tuerca a Cuba porque ellos están conscientes que los cubanos y los rusos son los que mantienen a Maduro en el poder se dice el señor Abrams que están decepcionados con los resultados de que Maduro todavía sigue en el poder pero que van a seguir insistiendo apretando las tuercas en materia económica apretando a los aliados que le quedan a Venezuela para que estos a su vez logren también tensar la cuerda y zafarse de Maduro no ha sido fácil no va a ser fácil Maduro luce sólido ahorita mismo y Juan Guaidó parece un espectro perdón espectro que deambula por las calles de Venezuela y prácticamente quedó en desuso y ya nadie le da mayor importancia te dejo el video hasta aquí para que tú me des las reacciones sobre este desembolso histórico que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos para derrocar a Maduro y en manos de quien cayó y si usted cree que Guaidó Becchio Borges López y compañía le van a dar los mejores destinos a esos dólares para sacar a Maduro déjame tus opiniones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela muchas gracias y nos vemos y será hasta la próxima